No se cobrará tenencia vehicular en el 2016 y se cumple la promesa de campaña de no cargar este impuesto a los duranguenses durante el actual sexenio estatal. Lo confirmó el gobernador Jorge Herrera Caldera. Como lo ha dicho el secretario de Begueray, no habrá incremento a impuestos. Realmente aquí en el estado no va a haber ningún incremento, una situación difícil que hemos tomado la decisión. Ya se ha decidido en estos años, cinco años de mi gobierno, cero impuestos, cero incremento a impuestos. Y es una promesa de mi campaña que serán los seis años, me falta el último y en este sexto año también no se cobrará tenencia. Es importante subrayarlo, cumpliré mi compromiso que hice ante la ciudadanía hace seis años. Y una vez que se determine que es facultado ahorita el Senado todo el monto total de los ingresos, viene toda la exclusión del egreso, que es una facultad exclusiva ya de los deputados federales. Y ahí es donde se determina bien, con toda certeza, si hay recorte o no hay recorte para los estados. ¡Gracias!